¿Qué tal amigos de Alerta Roja? Nos encontramos acá en la zona, una zona afectada por un hecho que hace 48 horas puso a maltraer a las personas, sobre todo a quienes viven, a quienes trabajan en este sitio. Por eso la presencia de las Fuerzas Armadas, para darle seguridad, sobre todo a la salida de las personas que no han ocultado su temor por lo que ha ocurrido, por lo que ocurrió el pasado miércoles en la noche. Desde ahí las Fuerzas Armadas han estado rondando este lugar. Recordemos que aparentemente quisieron poner un artefacto explosivo, mejor dicho, se encontraron varios tanques de gas que pudieron haber provocado una desgracia cuando un sujeto habría disparado para provocar un incidente. Desde ahí los señores, los militares, están realizando diferentes operaciones de inteligencia en este lugar para tratar de darle tranquilidad a la ciudadanía, para tratar de traer paz, tranquilidad a la gente que está saliendo de sus trabajos y sobre todo también para respaldar la acción de la Policía Nacional. Recordemos que el hecho se produjo cerca del UPC, este del UPC, desde ahí también la Policía ha recibido la asistencia de los militares, se han puesto en contacto con nosotros los oficiales, tienen la orden de precautelar inclusive el UPC. Pues como saben ustedes, el UPC está con varias carencias, varias situaciones que se han dado, como por ejemplo, miren, miren cómo se encuentra ese patrullero. Estas son las cosas que se está buscando cambiar. Un patrullero con el tubo bajo, un vehículo, lamentablemente en estas condiciones, por más esfuerzos que la policía quiera hacer, quiera de alguna manera prestar servicio, prestar auxilio, en estas condiciones difícilmente lo van a poder hacer con normalidad. Este patrullero también entendemos, acá está tubo bajo, así no se puede competir en igualdad de condiciones con la delincuencia. No, definitivamente eso no va a poder ser y recordemos que aquí, muy cerca de este UPC, miren ustedes, la verdad es que habría que preguntar a las personas encargadas de los UPC, por qué los patrulleros están así, tubos bajos, cómo van a poder salir a patrullar. Aquí muy cerca de este sitio, a pocos metros, fue donde se produjo el incidente el jueves anterior en la noche, cuando aparentemente un sujeto dejó el vehículo abandonado, luego disparó. Recordemos que los impactos de bala lo escucharon muchas personas, inclusive los agentes que estaban aquí salieron asustados al escuchar lo que estaba pasando. Algunos dicen que fue una ráfaga, que alcanzó inclusive ciertos sitios que ya les vamos a mostrar. Y de ahí se ha mantenido la investigación para tratar de dar con los autores y qué es lo que buscaban realmente. Aquí, como ustedes pueden ver, están patrulleros, no sabemos en qué condiciones estén estos, se los han empolvado. Aparentemente no se les, aparentemente decimos, porque no lo hemos visto, no se les está dando uso, pero es así como la policía está enfrentando la delincuencia en Guayaquil. De ahí los elementos de las Fuerzas Armadas que se han sumado a esta iniciativa de respaldar la labor de los agentes. Pero la pregunta es, ¿hasta cuándo ellos estarán? Han dicho que van a permanecer un tiempo ilimitado. Ilimitado, recordemos que estamos en un estado de excepción, pero igual, esta situación se ha presentado acá, en el centro de la ciudad. Todavía están con los quintales de arena, con las bolsas de arena, para precautelar, enfrentar alguna situación delictuosa. Recordemos que estos UPC han sido afectados, han sido atacados, han sido víctimas de la delincuencia. Algunos policías han fallecido, otros han quedado heridos. Y obviamente ellos han buscado la manera de protegerse también. No hay atención en función judicial, no hay atención en fiscalía, entonces todo está en impunidad. Esperemos que con las nuevas elecciones las cosas cambien, para bien del país, de los ciudadanos, porque hay unos cuantos que están acomodados y se olvidan de los que estamos abajo. Usted ve mucha gente en los centros comerciales, en las calles, comprando, pero es nada más que un espejismo. Pero existe un caos, una conmoción social general, que tiene que cambiar. Por ejemplo, usted, ¿qué medidas toma, caballero, cuando usted va a salir a la calle, se despide de su familia, va a trabajar? Bueno, las medidas que hay que tomar, considero yo un buen comportamiento, una buena afinidad social, saber escoger las amistades que se tienen, los clientes que se tienen. No podemos escoger cualquier persona como amigo, eso es lo que pasa. Entonces, los jóvenes que no tienen una experiencia mental y personal, se avientan a la calle y se encuentran con diversas corrientes, y las corrientes que existen actualmente son más negativas que positivas. Entonces, ahí depende de los padres, del hogar, poder... Guiarlos. Guiarlos. Y para que estos jóvenes, desde su casa, claro, el colegio, la universidad es para educar, pero desde la casa de uno, tiene que coger y guiar al joven. Enseñarle lo bueno y lo malo. Volver a la moralidad que antes teníamos. Usted es casi de misma edad. ¿Cómo era antes? Ética, moral, urbanidad... Cívica. Cívica. Ahora se ha perdido todo su valor. Y más que nada, como padre, ando con el temor de que algún momento, sea que vayan al colegio, o al parque, o a la tienda, ya, tienen que estarse cuidando. Obvio, hay que enseñarles de todo a los muchachos. O sea, en el sentido de cómo cuidarse, de que, como dice mi padre, no tengan malas amistades. Y hasta cierto punto, enseñarles hasta alguna, esta defensa personal, alguna cuestión. Nadie, estamos libres de ninguna desgracia, ni exento de cualquier ataque, a cualquier desgracia. Porque ahora es que van a atacar a otra persona y colateralmente agreguen a otro. No les importa. Entonces, porque, lamentablemente, ya estamos en la actualidad, una sociedad indolente, que al criminal no le da pena matar adelante de un menor, a su padre, o al mismo menor, ya, hacer terrorismo, porque eso es terrorismo. Dispararle a un cilindro de gas, poner bombas, con armas de alto calibre, indiscriminadamente, dispararle a, 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 a la población libremente. Entonces, yo creo que más que nada, la población debe cuidarse mutuamente, ya, porque, eh, la población también ven, hay algún problema, algún percance, y que es lo primero que hacen. Sacan el teléfono, disculpando la, la zapada, la curiosidad, piensan agravar, cuando debería la, la población es, claro, unirse, unirse, claro, más que nada unirse. No, específicamente, puchica, agarrarlo al delincuente y darle palo hasta la muerte. Por eso está la ley. Aunque, chuta, ese es el sentimiento que le, que le, que le, coraje, el coraje, que le ponen a uno de acoger y la justicia bajo su propia mano, ¿no? Entonces, pero no es así, porque, ante Dios, más que nada, eso está mal. Pero, yo creo que la población mismo tiene que ayudarse mutuamente, poner el hombro mutuamente, fuera de, de, de la situación en que vaya a recaer el mandato, quien quede como presidente, más que nada, la población, claro, la población es que tiene que, tiene que resguardarse. Esta situación tan complicada que vive en este momento la comunidad, la ciudad, obviamente se han tomado todos los protocolos necesarios para evitar cualquier sorpresa. Que, estamos acompañando a los miembros de las Fuerzas Armadas, ustedes pueden ver la cantidad de vehículos, aquí vehículos de inteligencia, están la, está la marina, están los señores militares, bueno, todo esto para darle tranquilidad a las personas luego del shock, porque aquí hubo mucho nerviosismo durante el día. Se estacionó el carro ahí, pues la dejaron botado, pero lo dejaron más estacionado, y a lo que me iba a acercar, entonces a decirle que está más estacionado, ellos bajaron, y el otro, bajó del otro carro y le entró a bala, pues yo me abrí. ¿Cómo? ¿Te entró? No, le disparó al carro, al carro. ¿Cuando tú ibas a decirle? Que sí, ellos cogieron el otro carro, vino y se bajaron y le metió bala al carro, antes no estayeron esos cilindros de gas. ¿Eran dos carros? ¿El uno? Sí, que el que dejaron y el otro donde se fueron. ¿Y el carro que dejaron, cuántos andaban ahí? Ahí andaban nomás, a ver, era uno y era el compañero, nada más, dos, nada más. O sea, andaban dos en el carro, el chofer y el carro. Sí, y ahí se bajaron, se subieron al lote y el otro se bajó para dispararle al carro, pero no le dio, pues no le dio, no le dio. No me quedó de otra, yo escucho la bracería, nos tiramos debajo del carro con otros amigos, pero de nada había servido donde se tallaban esas cosas. Todos los carros explotaban porque habían seis cilindros de gas, imagínense. ¿Seis cilindros? Seis de cilindros. ¿No eran cinco? No, eran seis. Estaban adentro del carro, adentro del carro. Imagínense donde se había estallado eso, toda esta vaina se... Habían carros estacionados más allá, todos se hacían una sola explosión. No solo apionaba uno, sino eso era uno y otro y otro, imagínense. Fue en segundo nomás, como digo, minutos. Cogieron disparar y se fueron. ¿Cómo cuántas balas? Unos tres, cuatro tiros nada más, porque no fueron muchos por lo que estaba el UPC. Y ahora, pum, 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 y tuvieron que irse. ¿En ese momento sale la policía? Claro que sí. Salieron los señores de policía, pero ellos se fueron de una rápido, por eso que se fueron rápido ellos. Solo uno se bajó del carro y se subió y se fue. solo el que bajó a disparar y se subió de nuevo y se fue. En ese momento recogieron pistas, pues nada más. Y si fueron a seguir el carro, no sé si se lo habrán encontrado o no. Pero ¿qué pudo haber hecho los señores de policía? Imagínense. Ellos andan en ronda, las que te quedan ahí son dos señores de policía nomás. Se dieron a ver, los otros vinieron y a seguirlos y no sé si lo habrán encontrado o no. Imagínense cuando les pegaban esos cilindros. Esa era una explosión tan grande que no solo el carro que estaba ahí al lado y el otro carro y el otro, todos los consagraron. Esa era una cadena de explosión. Porque no solo explotaba ese carro, sino el que seguía y el otro y el otro y hasta acá. Porque son seis cilindros yo creo que hasta acá llegaba esa vaina. Porque créanme que... ¿Cómo sacaron los cilindros luego? Empezaron a sacar. No, cuando abrieron, pues ahí se dieron cuenta que había cilindros de gas. Y ya pues, como vieron los orificios y dijeron, desde aquí que querían andar. ¿Algún cilindro tenía algún hueco? No, ni uno. ¿A ninguno? A Dios, ninguno. ¿No le pegaron? No, a ninguno. ¿Y lo dispararon fue al carro? Al carro, donde estaban los cilindros. Y no pegaron. No pegaron. No ve que ahí están... Ahí, voy a ver a la puerta, ahí están los tiros que pegaron. En la puerta, en la pared. Ahí están impactados los tiros. Están atentando, están atentando contra la seguridad. Ahorita estamos más en como país. Sea quien sea que gane, pero que sea positivo. Tanto para la economía, para la sociedad, para todo. Hoy en día la seguridad, somos taxistas, estamos a la ampar de Dios, estamos. Solo nos protege Dios, no nos protege nadie. El otro día un taxista, un compañero, lo han acuchillado aquí nomás, bajando el puente del Portete, un compañero. ¿Taxista? Taxista. Aquí nomás en Victor Hugo Briones y Ayacucho, no sé cuál. Claro, nosotros estuvimos ahí. Un compañero tuvo un atentado anoche nomás aquí a las 10 de la noche. ¿Otro? Un atentado aquí en la Terpel de Durán. ¿Qué pasó? Supuestamente el compañero dice que pasaron unos manes tirando balas. Así de la nada. Y en pleno toque de queda, se supone que está totalmente resguardado con los militares Durán, pero ¿qué pasa? ¿Dónde están los militares? Bueno, como parte del operativo aquí en Panamá y Victor Manuel Rendón, ustedes ven el círculo de seguridad que se ha montado con la policía para custodiar la salida y la entrada de las personas que laboran en este sitio. No solamente están las Fuerzas Armadas, también están los señores policías, como ustedes pueden apreciar, los agentes de civil, agentes de la Policía Nacional, están haciendo abriguaciones. ¿Hasta cuándo tanta inseguridad? Mire, casi explotan un carro con cinco cilindros delgado, imagínense la desgracia, señor José Delgado, por favor, exigimos seguridad. Esto era una castra, esto fue como la de Pablo Escobar cuando volaron ese edificio de la Fiscalía en el año 86. Así hubiera sido igualito. Gracias a Dios no pasó eso. No hay mucha seguridad por aquí porque nosotros queremos la seguridad y más que todo ojalá la que venga la autoridad es que ponga la mano para tener la seguridad entre todos los ecuatorianos. Que ahorita no hay un lugar seguro por más que aquí están los señores policías y más cercanos y no le dan la mano eso es lo imposible a veces decimos que yo sé que están ganando sueldo pero debe dar una seguridad a ellos también y yo digo porque si no la seguridad y que le parecería que no le pague el sueldo completo a ellos para que ellos también pongan su mano en la pecha de ellos también. O sea, tú piensas que por ahí va la zona. Exacto, por ahí es que a veces y estando aquí a ver la gente a veces como no hay seguridad a veces tenemos mucho temido hasta para cualquier cosa y en todo aspecto de esos negocios a veces no hay seguridad. Bueno, ya prácticamente a una cuadra donde se produjo este asunto de los tanques de gas queda la fiscalía y aquí también se produjo un hecho que obviamente todavía están investigando las autoridades un fiscal fue baleado justamente cuando se estaban limpiando los zapatos en este sitio le dispararon por varias ocasiones hasta quitarle la vida y ahora nuevamente el asunto ahora de los tanques de gas en este mismo sector. Creo que es una situación preocupante difícil lo que estamos viviendo no solo Guayaquil sino que todo el Ecuador más que todo yo creo que nos falta buscar otras alternativas y una de ¿cuáles? Una de esas es la buscar la ayuda de Dios ¿la ayuda de Dios? Nos falta nos falta buscar eso la ayuda de Dios y creo que la ética lo moral que se ha perdido eso también nos falta bastante en la familia buscar eso ¿se están viendo las consecuencias? Sí definitivamente creo que sí cada día hay hay familias hay hogares que se ha perdido muchas muchas de lo que era antes había el respeto la confianza o sea había había eso que se ha perdido muchísimo y creo que eso son las consecuencias que hoy estamos viviendo lo que estamos viviendo Sí efectivamente sí La verdad que es algo que sumamente es bastante preocupante antes por lo menos tú podías caminar tranquilo pero ahora sinceramente ya no puedes caminar ni siquiera en ningún lado puedes estar seguro con todo lo que ha ocurrido sobre todo los incidentes de ahora prácticamente ya incluso hasta para ahora a esta hora salir con familia al menos uno que anda acompañado es demasiado preocupante últimamente lo que se está dando prácticamente tiene que ver mucho en lo que es prácticamente los famosos con todo respeto pero los derechos humanos que más favorecen es a la propia delincuencia que incluso la misma ley como tal y los policías no reciben tampoco ese respaldo que deberían de recibir si hubiese dado en el blanco pues hubiese sido bastante en este caso hubiese sido una destrucción muy grande si hubiese ocurrido eso incluso hubiese sido un problema empezando de que hasta el cuerpo de bomberos para venir a caso a ayudar a la gente o ambulancias con toda esta hora pico va a ser prácticamente casi imposible que puedan llegar a tiempo eso es algo que también nos enteramos a última hora bastante bastante terrorífico creo que ese es el ese es el actuar el crear ese terror ese temor a la ciudadanía ya en cierta manera nos estamos hasta acostumbrando de esto porque no es algo que sale de lo común ver tanto asesinato llegar al punto de asesinar a un candidato a alcaldes mismos entonces ya lo que da a pensar es que lo que realmente está gobernando son estos grupos armados grupos delictivos más que más que grupos ya son terroristas prácticamente o sea la magnitud del daño que hubiese ocasionado tantas edificaciones o sea y en pleno corazón de Guayaquil en pleno centro o sea estamos hablando de un lugar que prácticamente estábamos entre comillas custodiados por por un el UPC y hay que analizar muchas situaciones de que realmente es lo que está sucediendo cuál es la finalidad de qué querían lograr con eso de ahí con esa con esa digamos esa acción esa violencia de querer explotar un carro con tanques de gas o sea es bastante más que película es de de terror o sea pensar que con solamente disparar iba a explotar los tanques de gas que algo tampoco no es algo común no es algo que en realidad se hubiese dado ¿De dónde trajeron esa idea? ¿No? Porque esa idea que aquí no sé no sé nada ¿De dónde sale? Exacto o sea más que todo más que película es más de de alguien que no no le interesa nada o sea no no piensan absolutamente en nada simplemente en causar ese ese terror ese miedo inyectar inyectar ese esa esa complejidad en la ciudadanía de de tenerlos atemorizados de decir que ellos son los que mandan más que más que nunca ni salir de la casa o sea ya pensar en salir a jugar a hacer deporte a salir con la familia creo que lo piensas uno o dos veces porque están prácticamente estás en tu carro o estás en un taxi o vas a coger un bus algo cualquier cosa o te alcanza una bala o te por robarte te van disparando muchas 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 cosas han salido por ejemplo el del padre de familia que sale con su niña la reacción es de él de shock no le da rápido el teléfono y le disparan entonces imagínate en qué en qué situación estamos ahorita ya no ya no es vivir acá ya el país el país prácticamente se ha vuelto se ha vuelto un caos o sea la situación de querer salir adelante uno como ciudadano se ve truncado por estas acciones porque uno busca sobresalir uno busca trabajar estudiar desarrollarse pero ver y encontrarse en este tipo de situaciones de que otras personas que simplemente no les interesa nada simplemente quieren el dinero quieren divertinaje aprovechan de eso aprovechan de gente que ha logrado algo ni siquiera gran cosa haber logrado superarse un poco para poder estar de cierta manera no cómodo pero sostenible económicamente para mantener a su familia ¿te trae algo de confianza la presencia de los señores militares? da un poco de calma pero es eso es calma es como es como un dolor es una aspirina es una aspirina momentánea porque mañana date una vuelta ya no lo vamos ya no lo vamos a encontrar y la solución no creo que sea estar o sacar a los militares a las calles sino más bien atacar directamente a esos grupos armados darle eliminar toda esa corrupción que existe en los juzgados en la fiscalía darle seguridad protección a los fiscales para que tengan ese valor de poder enfrentar a este tipo de organizaciones que la verdad que se nos están se nos están saliendo de las manos porque es de todo el país prácticamente no es solamente del gobernante quizás también como ciudadanos podríamos hacer un poquito más acá podemos ver por ejemplo un vehículo también están los carros de la policía nacional en este momento se han sumado a los señores que están de las fuerzas armadas que están ahí en la esquina acá están los señores policías creando montando un operativo de seguridad ya son acciones a otro nivel que están montando acá hay personal de civil de las fuerzas armadas también de la policía nacional todo esto se ha dado a partir del día jueves en el que en el que se produjo este incidente y que obviamente ha dejado nerviosa a la ciudadanía estamos comentando con eso con el joven oiga estamos en un país donde no hay seguridad donde no hay resguardo donde uno no puede andar tranquilo como antes mi hijo trabaja aquí es una persona especial y él fue que me dijo mami recién acaban de haber un atentado en el UPC me dijo así no sé hoy en la mañana traté de ver pero ya le digo pero estamos en un país amigo donde no podemos estar tranquilos sinceramente estamos en un país que estamos inseguros si atacan aquí a un UPC imagínense cómo pueden atacar a los demás ya han atacado a otros UPC también y esto de anoche esto fue como una advertencia digo yo no sé yo más creo que advertió la sentencia es porque ellos a veces andan buscando a los delincuentes un desquite exacto un desquite como uno dice verdad o sea usted cree que fue dedicado a la exacto porque no fue aquí fue allá en el UPC fue hasta donde las noticias las redes sociales fue en el UPC entonces fue una advertencia como para la policía que estén como quien dice un poco más alerta exacto más alerta con los ojos más abiertos buscando más la delincuencia porque aquí no podemos vivir nosotros sinceramente aquí no podemos vivir estamos hablando del centro de la ciudad exacto en el centro de la ciudad imagínense si hubiese explotado el carro esto esto aquí como estuviera imagínense solamente eso era un un estallido muy grande la gente gente que iba pasando la policía que hubiese estado allí cuántos heridos o cuántos muertos hubiesen habido solamente allí o que le hubieran puesto a esta hora que es tan mire tanto tan movida tan movida imagínense que hubiese sido hasta ahora eso que yo le decía a los jóvenes demos gracias a Dios que las balas no impactó en ningún cilindro porque si hubiese impactado en algún cilindro estuviéramos contando el chiste de otra manera así es amigo aquí estamos en un país de nadie estamos en una tierra de nadie preocupado aquí con lo que está pasando ahorita compañero casi vuelan anoche todos su PC ahí llegaron unos tipos unos carros y ya no para qué estar ahí y el carro donde lo de ahí porque donde está el patrullero más atrasito donde está ese patrullero atrás ahí están los vidrios están todos regados los vidrios ahí hay vidrios tirados en el piso están los vidrios que están ahí ellos disparan claro si usted se va aprecia ahí a ver los vidrios que están ahí estos tipos salieron huyendo el rato de la hora ya uno corre no está viendo nada así que quedan o no quedan así primera vez que pasa esto por allá bueno esas bombas sí porque ahí aquí mataron un fiscal hace no sé mucho bueno ya tiene un fiscal que mataron aquí a dos cuadras aquí en la esquina de la fiscalía ya se está haciendo costumbre escuchar las balas por aquí el UPC el UPC ahí o sea que pueden hacer también ellos ahí sí también ahorran los fusiles ahí hace dos semanas también tres semanas tenían unos muertos tenían dos cuadras ahí atrás acá dos cuadras claro aquí en el malecón en el hotel nuevo los que balearon los que estaban en el parqueadero sí ya entonces es que son costumbre que guardan balas cada rato por aquí este es un lugar transitado porque a una cuadra está el malecón 2000 el hecho de que está el malecón muchos turistas pasan por este sitio y no solamente en el día sino también en la noche entonces eso ha traído la preocupación obviamente de los miembros de los militares de la policía bueno allá están viniendo entendemos que debe ser un refuerzo para lo que el operativo que se está dando acá ha llamado mucho la atención porque normalmente este tipo de operativos no se da pero no ha llamado mucho la atención reiteramos porque hay una gran cantidad de militares entendemos que la policía debe estar manejando alguna información de inteligencia que no la quiere decir no la puede decir por las investigaciones que se deben estar llevando a cabo y hemos querido hablar con algunos oficiales pero prácticamente nos dicen que no pueden hablar no pueden decir nada lo único cierto es que amigos atrás de esta camioneta se encontraba el vehículo presuntamente fue utilizado fue utilizado para colocar los tanques de gas acá aún están los vidrios producto de la balacera ustedes pueden ver también el tipo de armamento que se utilizó acá es un armamento pesado acá están entendemos que esto es de los proyectiles este es un proyectil este debe ser otro de los proyectiles acá también en las puertas ustedes pueden ver gracias a Dios no hubo una desgracia como cualquier persona llegó un sujeto puso el vehículo ahí se dice que ya venía con los tanques de gas lo que piensan aquí los uniformados que están al frente en la investigación es que los motivos eran crear tal vez pánico tal vez crear zozobra crear una desgracia aquí que pueden haber tenido estos sujetos en la mente para venir a hacer esta situación son vehículos me parece particulares no sabemos si son de los militares los que vienen a hacer algún tipo de apoyo a las fuerzas armadas que están acá o si simplemente son custodios de algún tipo de valores pero obvio aquí todo el mundo anda tenso anda preocupado por lo que está ocurriendo y cada vez que escuchan sirenas y ven este tipo de vehículos obviamente le llama la atención y cada quien quiere irse pues por otro lado para evitar alguna sorpresa negativa